Juntos, ¿cómo vamos a sobrevivir a la ausencia? Caricias, cuarta temporada. Una expedición a las profundidades, un salto ancestral, tras la inmortalidad, magia y confusión, destino de grandeza, liberación, mística a punto de explotar, la revelación. Dale que empieza el Star y va, dale que empieza el Star y va, dale que empieza el Star y va, líneas hay más y más ciencia. Arturo Jauretche. ¡Sí! ¡Sí, papi! Se puede ser feliz en Laulines. En Laulines. No, nada grande se puede hacer con tristeza. Nada grande se puede hacer con tristeza. O pega en el palo, básicamente. Vamos a hablar un poco de Jauretche. ¡Qué bueno! Tremenda, tremenda, tremenda. Entre la calabaza con crema y eso. Pasame la cremita. El calzón le saca, grita su calabaza. Vamos a hablar de Jarturo. Jarturo. Jarturo Auretche. Jarturo. Jajaja. Jarturo Martín Jauretche. Nació en Lincoln, provincia de Buenos Aires, 13 de noviembre. Calate esta fecha, 1901. Era una familia modesta, ¿no? Interior bonaerense, pero de tradición conservadora. Eso sin... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y la mention? No, la mention era... Pero por ahí llegan su momento. ¿Al horario? La mention va a llegar. La mention a... La mention va a llegar. ¿Va a llegar? ¿No querés hacer mention antes? No, no. La mention de los antes, que ya van a venir. ¿Dónde está la mention? La mention va a llegar. La palabra, la palabra, no dejes de aplaudir. La mention de los antes, que ya van a venir. ¡Vamos, boca! La tradición... 1 a 0, ¿eh? No se perdí nada. De Arturo Jauretche, familiar, era conservadora. O sea, es una familia, región rural, conservadora, interior bonaerense. O sea, no les cabía una modesta. Igual no viene de cuna de oro, como tantos otros. Viene una familia de laburantes. Pero de ese palo, ¿no? También como la mayoría de hogares de movilidad social ascendente, uno a veces cree que quien proviene de un lugar con más carencias, ¿no? Quizás por default es popular. No, a veces lo que tenés... Bueno, popular es, pero no necesariamente sos de izquierda, ¿no? Que en general hay algo ahí, viste... A mí me arrisa a veces el... ¿Cómo se puede ser de clase de viaja y no ser de izquierda? O sea, sos re desclasado, please. Eso, eso, eso que... O sea, no entendiste nada. Debe ser la modalidad más cheta de militancia que existe. Papá, lo que me dice siempre esa gente es que nada, como que no, no da, o sea... Eso es un cheto de mierda, básicamente. No entendés, no entendés. Y arrancaste a militar hace una semana y es como que estás todo iluminado y vas y querés muy, muy desurdo. Explicarle a la gente cómo tiene que vivir. Muy desurdo en una fábrica y preguntarle por qué no leen prensa obrera, ¿no? Bueno, ahora... Estamos en otra. ¿Qué le pasa a Little Jauretche? Si atajaron el año 1901, sabés que en el 18 va a tener un estímulo al menos considerable, calcula los años que tiene, que es la reforma universitaria. La reforma universitaria en Córdoba la adopta. Podríamos hacer un storyboard aparte al respecto de esto. ¿Sobre Córdoba? Sobre Córdoba es la reforma universitaria. De Odoro Roca, ¿no? Los dolores que nos faltan. ¿La nombraste en algún storyboard? Sí, siempre surge. Es un ejemplo continental, ¿no? En términos de reforma universitaria, en términos de libertad de claustro, en términos de cómo hoy concebimos la universidad pública y de calidad. Y empezó ahí. Sobre todo porque, a diferencia de la de Buenos Aires, en Córdoba había muchas más restricciones al respecto de lo que era la educación eclesiástica. Recuerden que en Córdoba la universidad tenía requisito de sangre para entrar. Vos tenías que mostrar una credencial pseudo-patricia criolla para que te eduquen, por ejemplo. Olvidate hablar de libertad de cátedra, por ejemplo, que era lo que después se pide en ese marco de reformas. Jauretche flashea con esto. Es un estímulo que al chabón le llega, como le llega a todo el país y el continente en ese momento, y agarra y dice, bueno, pará, quiero participar de esto. Junto con otros estudiantes forman una delegación y se reúnen con Yrigoyen. Ese es el segundo estímulo que Jauretche dice, apá, mirá, the politics. Mirá qué interesante, ¿no? Hablemos un poquito de Yrigoyen, no sé si lo hemos mencionado. Ya acá seguro salió. Alguna vez tiene que haber salido. No me acuerdo, la verdad. Habrá salido. Lo que fue la irrupción del radicalismo en términos sociales en la Argentina, antes del peronismo, fue lo más parecido a una ampliación, o podemos decir democratización, de la base de representación en el país. Porque nosotros veníamos, o de gobiernos muy de distintas élites, distintas élites que se habían conformado, y más o menos iban legitimando su propia alternancia de gobernabilidad, pero con voto restringido, corporativo, una cosa muy de, sabemos, década del 80, posterior, hasta que sale la de Isabel Peña, y gana por primera vez el radicalismo como partido popular, por así decirlo. Hay veces que esto, a mi juicio, se exagera un poco al respecto del componente popular del radicalismo, pero sin duda fue ampliador. O sea, sin duda vos tenías algo más elitista patricio, y de repente se te fue a ampliación a clase media, profesionales, urbanos, una cosa más... Fue el gobierno, la irrupción de la clase media a la representación política fue el radicalismo. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, Irigoyen, como tal, asume un tipo de liderazgo, quizás no primeras veces, pero sí es el lugar de presidencia, bastante popular en la Argentina, y como suele pasar, de componente caudillista. O sea, Irigoyen era una personalidad interesante y generó toda una serie de adhesión alrededor de él que hasta divide a la UCR de ese momento, ¿no? Entre personalistas y antipersonalistas. Entonces, Jauretche tiene contacto con esto. De mínima, un liderazgo popular, con las cualidades que sea, y el chabón, desde su tradición conservadora, de repente dice, che, ¿qué onda este chabón? ¿Viste? O sea, hace plantas, es interesante, es carismático, o sea, tiene lo suyo. Después, ¿cuál es el otro estímulo? El diario La Nación cubre el encuentro con Irigoyen. Mirá. Y Jauretche dice, pará, ¿qué onda? O sea, yo me junto con el presidente y hay un diario siguiéndole, diciendo, eh, esto es un papelón, qué sé yo. Ahí es como las... Hay una tercera alerta que él dice, mirá cómo operan. O sea, la ficha que le cae ahí es... La hubiera vivido esa. La vivió y después vio lo que narraron. La claro. El chabón se junta con Irigoyen, dice, che, esto estuvo buenísimo, y de repente se lee en el diario, hablando de, no sé, los papelones del presidente. El chabón dice, ¿por qué? ¿Qué onda? Que digan si son kirchneristas. De manera muy directa, tiene un estímulo que dice, ah, mirá cómo juegan. Y al mismo tiempo, mirá cómo les importa lo que haga esta pelotudez. O sea, el chabón también como menciona eso. Me toma un café. Soy un cuatro de copas, soy un ñatersmit, juntándome con el loco, y lo siguen como si no sé qué que estuviera pasando, ¿viste? Eso. Después el chabón se empieza a participar de debates políticos. Aparentemente, él recita que hay un anarquista que lo da vuelta como una media y le empieza a tirar concepts. Ahora el chabón queda como flasheado. A su vez eso, como la discusión política. Como de repente, es como jugar un Fútbol 5 con alguien que está en reserva. Y vos decís, uuuh, boludo. Otro juego. Claro. Es como otra liga. El chabón palpó como un, wow, calate esos concepts. Yo quiero tirar esto. Yo quiero jugar así. Y también se dice la influencia, ¿no?, de Homero Manzi. Alguien que también va a ser toda una figura, pero que en ese momento no lo era. Era un compañero. Otro ñatersmit. Un Mewels, ¿entendés? Que él le tiraba un poco más de la lengua, capaz. Me pregunto quién era P. Gersmith. ¿A quién esa vez? Uf, no se sabe todavía. ¿Qué es lo que sucede? A partir de los 20 se va acercando al radicalismo personalista. A él lo conmueve esto. Agarra y dice, yo, Iván Cari Yrigoyen. Y ya le empiezan a caer mal, ¿no? Los famosos. Ay, no, no son las personas, son las instituciones. Ay, señor de la noche. Ay, señor de la noche. ¿Entendés? Ya le dice, ¿qué onda? Esto acá hay intereses, acá hay algo. De hecho, el arma forma parte del comité presidido por Borges, mirá, que en ese momento era su amigo, e impulsaba la candidatura presidencial de Yrigoyen. Sabemos después que en el 30 lo derrocan y Jauretche banca de traps, como lo hizo Cook muchos años después. Enfrenta en Mendoza a las fuerzas conservadoras y empieza a organizar reuniones políticas contra el nuevo gobierno de facto. O sea, Jauretche llega a participar directamente de insurrecciones. Por citar una, la del Paso de los Libres en Santa Fe y Corrientes, por ejemplo. Jauretche ahí combate directamente. Lo reprimen, lo hacen píjers. Y es arrestado. A Jauretche lo meten en cana por cuatro meses. Y él ahí, como buen tipo sensible, ¿no? Un chabón de gran sensibilidad, Jauretche. Escribe su primer libro en la cárcel, que es un libro de poema gauchesco, titulado El Paso de los Libres, publicado con prólogo de Borges. Nada más, fíjate que ahí tenían buena onda. Después esto se va a resquebrajar un poquito. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Ahí Jauretche ya empieza a ganar cada vez más relevancia específica, ¿no? Gana un peso político ya personal. Empieza a ser alguien, empieza a participar más activamente, se enfrenta a la facción albearista, ¿no? Y llegamos a 1935, que habláte de esa fecha. Para vos. ¿Quién será? ¿Quién será que tira estas fechas, no? Todavía no ha dicho. Una, algo que se llama... Ya no, ya. Agenemos expectativas. Fuerza de orientación radical de la joven argentina. Les debe sonar. Esto es Forja, ¿sí? Forja. Si ustedes son muy pequeños para saber que es Forja, no voy a adelantarles que es Forja, pero de repente surge Forja, ¿no? ¿Qué es Forja? Ya te lo diré, pequeño escuchante de Storyboard, completamente desprovisto de estímulos y educación primaria. ¿Qué es lo que pasa? Hasta ese momento, ¿sí? Era una agrupación política interna de la UCR. Forja arranca así. ¿Qué es lo que sucede? Había amigos, gente cercana, como por ejemplo Raúl Escalabrini Ortiz, que como era propiamente de la UCR, no formaba parte de Forja. No es, no es, hasta que en 1940 el grupo se rompe, ¿no? De Lepiane y otros reintegran la línea de la conducción de la UCR, y Jauretche agarra y dice, no, loco, yo me voy a llevar a Forja y voy a eliminar el requerimiento de adhesión a la UCR. Es decir, es de los primeros que tiene una interpretación muy interesante al respecto de ampliar ciertos márgenes de la organicidad como requisito para participar. Esto es un montón, esto es interesante. O sea, es algo que el chabón agarra y dice, ¿por qué me voy a privar de debate interesante, de enriquecimiento, de producción de conocimiento? Con más cantidad de gente. Claro, ponerle, ¿viste, el requisito de afecto? Sí, qué sé yo que la UCR hoy, ¿entendés? También era un quilombo todo, agarra y dice, ah, ya está. Aplica para cualquier otro momento de la historia. Qué sé yo que la UCR hoy aplica para varios, sí. ¿Qué es lo que, o sea, si hay que definir qué es Forja rápido, el equivalente hoy es un think tank, ¿sí? Son las producciones de pensamiento. Una tanqueta de pensamiento. Una tanqueta de pensamiento, exactamente. Cualquier persona que milite o que tenga sensibilidad política, les recomiendo los cuadernos de Forja. Forja tiene un nivel de producción intelectual, valiosísimo. O sea, se juntaron una serie de cabezas súper interesantes de inteligencia porteña, popular, gente de distintos lugares, que agarra y dice, pará, bajemos línea, produzcamos línea, produzcamos narrativa, ¿viste? Let's drop some line. Hagamos un cierre musical. Sí. No. En ese época era muy común. Pasaron, Doñón. Se juntaban a hacer cierres musicales, ese tipo de cosas. Arman los cuadernos, son muy famosos los cuadernos. Por ejemplo, hay una serie de insumos al respecto de la soberanía energética, ¿no? O sea, cuadernos de Escalarín y Ortiz, hablando de la necesidad de la soberanía de nuestros recursos naturales. O sea, un montón de cosas que son pilas de los ferrocarriles, de estos tipos que se juntaban y decían, a ver, esto es clave. A mí lo que me gusta de este ejercicio, porque a veces es difícil pensar esto desde la actualidad, la militancia está muy asociada a que te baje en línea, a estar encuadrado, a estar organizado. Aquí era gente que se juntaba y decía, ¿cuál es mi modelo de país? Traje estos insumos, pensé esto, y producían pensamiento. Como la consigna de Caricias, ¿sos feliz? No, ¿por qué? ¿Cómo podríamos mejorar entre todos la felicidad del pueblo entero? Caricias es otra tanqueta de pensamiento. ¿Qué pasa? Forja, como todos espacios intelectuales, se sigue rompiendo, sufre varias readaptaciones, pero básicamente lo que va a ser el legado de Forja es el insumo sustantivo, o sea, gran parte de su producción va a terminar nutriendo la narrativa del peronismo mismo. Yo me acuerdo cuando daba clases en la Universidad de Derecho, dábamos de Historia Argentina y de la Universidad de Buenos Aires, y había unos estudiantes de intercambio, siempre me acuerdo que había unos franceses, y yo les explicaba esto, explicaba Forja, explicaba cómo este grupo de intelectuales radicales terminó siendo como el insumo propulsor de algunas ideas madre de lo que después fue el movimiento peronista, y en un momento el chabón, extasiado, confundido, dice, pero no entiendo, los intelectuales peronismos eran radicales, no entiendo nada de este país. Yo no es para comprar. Claro. Yo no es para comprar. Exacto. ¿Por qué hablas así? Por francés. ¿Por qué francés? Y yo le digo, exactamente, fueron radicales, gran parte de eso, ¿sí? Pasa que es otra generación de radicales, de repente ya llegaron viejos, pero ¿qué le pasa, por ejemplo, a Jauretche y a muchos? Empiezan a ver que Perón está realizando gran parte de lo que ellos creían que había que hacer, básicamente. Entonces ahí vos tenés dos tipos de espiritualidades, unas que son más resentidas, más jodidas, que dicen, no, esto no le está haciendo bien, y el que dice, banquemos esto, hermano. Es por acá abuelas. Es por acá abuelas. Fijate que cuando la revolución de junio acaba con la década infame, Forja tiene un posicionamiento complejo porque defiende el golpe, ¿no? Y al interior de eso mismo ya estaba la ascendente figura de Perón, ¿no? Después refrendado por elecciones democráticas. Pero ya desde ahí, que era complejo, era escabroso, algunos de Forja, Jauretche principalmente, empiezan a decir, atención a Perón, atención a esta figura, atención a lo que está promoviendo, a lo que está diciendo, ¿no? ¿Qué le pasa después? Ya en el gobierno peronista le empieza a producir conocimiento desde un lugar como consolidado. Se reúne muy seguido con Perón, forma parte del gobierno provincial, asume como presidente del Banco Provincia, no todo lo que era Miguel Miranda básicamente, desarrolla toda una política de créditos para la promoción industrial, o sea, él es parte, él es parte de este peronismo en primera fila y hacia 1950 lo separan del gobierno porque le hacen, para mí le hacen una... Camersmith. Iba a decir una Camingson Crusoe, pero... ¿Qué diferencia hay entre Camersmith y Camingson Crusoe? Camingson Crusoe es un poco más operada, Camingsmith es más casual. Uh... Camingsmith es más, digo, surgió, y Camingson Crusoe por ahí hasta hablaron con enemigos para aliarse contra vos. Camingson Crusoe, está más, ¿no? Más orquestado. Está más orquestada la cosa. Claro, por eso el nombre. Miranda es apartado del gobierno y cuando se va a Miranda, Jauretche presenta su renuncia. Agarra y dice, yo estoy out, yo vine con Miranda, termino acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Le hacen un juicio, en el juicio no se demuestra nada, pero el chabón se siente como mancillado en su honor, por lo cual se muda a Escobar, donde se recluye por varios años, ¿no? Entonces el chabón está ahí como exiliado, en un misterioso exilio. Mirá. Tal es así, que esto lo distancia lógicamente un poco de Perón, operativamente. Aparte piensa en esto, ¿no? O sea, Perón empieza a surgir como figura ascendente y desde hoy pensamos, Perón, Perón ordena todo. Para Jauretche, Perón era medio, o un par, o a veces medio un pibe, o a veces medio como, o sea... Este delirante, este sociópata, si vos sos Jauretche, no porque te dé el peso específico, pero le podés discutir a Perón desde una perspectiva casi que hasta generacional, es tipo, te juntás a hablar y discutís, no era... No la ve, el chabón no la ve. No era me ordena Perón. Pero, por ejemplo, el distanciado, viene un grupo de nacionalistas liderado por Lonardi y lo invitan a sumarse a una conspiración contra Perón, ¿no? Kof Kof, libertadora, y Jauretche dice, ni en pedo. O sea, ¿qué están diciendo? Ni a palos, ¿entendés? No es que distancia me hace darme vuelta y ser un traidor, Ernesto, que cuando se entera que Perón se exilia al país con el golpe, Jauretche estaba a las reputeadas, por ejemplo. Dice, es un cagón, nos cagó, nos dejó solos, mirá este hijo de puta cómo se va, o sea... Él se había combatido antes, aparte. Momento complejísimo, momento complejísimo. Esto es una cosa que más me emociona a mí en la historia argentina porque Perón, yo estoy convencido, a mí me emociona, el tipo se va para evitar un derramamiento de sangre. Hay un gran reclamo de un sector nacional que dice, Perón debería haberse quedado a combatir. Y Perón dice, si yo me quedo a combatir es derramar sangre de argentinos. Para mí es similar a lo que hace San Martín cuando no desenvaina su espada en guerras civiles. El chabón agarra y dice, acá yo perdí la correlación de fuerzas que necesitaba. Me la están haciendo, yo no voy a ir a las calles a desangrar a mi gente para yo quedarme con... No, volveré cuando tenga que volver, básicamente. O al menos esa es mi interpretación, esto es debate histórico, básicamente, ¿no? Jauretche, aparentemente en ese momento se recontracalentó, pero después, obviamente, se ordena porque el tipo terminó siendo promotor de las políticas peronistas y bancando el retorno de Perón desde el día uno. ¿Qué viene ahora? La etapa más prolífica de la producción de Jauretche y la más recordada, el Jauretche intelectual. Jauretche, en toda la dictadura, básicamente, se exilia en Uruguay y ahí es donde escribe los profetas del odio, por ejemplo. Y el tipo funda algo muy raro porque hace una suerte de sociología literaria ensayística. No es desde una expresión estrictamente de rigor académico, es una cosa medio popular gauchesca literaria. Términos que usamos hoy como cipallo son Jauretche. Él empieza eso, ¿viste? Él empieza, es en esta etapa también donde se recupera, por ejemplo, o surge, no, surge no, el revisionismo histórico, que es algo de lo que hemos hablado acá mucho. Perón, en su narrativa propia, en su propio gobierno, adhiere más que nada a la historiografía mitrista, ¿viste? O sea, él se ordena en eso para hacer su propia reelección histórica y tiene las figuras que resalta. Ahora, en todo este momento de proceso de repensamiento, estamos hablando de un periodo muy largo en la historia, Perón también se repensó muchas veces, es donde empieza a nutrirse la tradición popular argentina del revisionismo histórico, de revisar a Rosas. Jauretche es el que escribe estas cosas y es el que produce, por ejemplo, el medio pelo de la sociedad argentina en el 66, manual de sonceras argentina, no tiene sentido que me ponga a citar frases, lean a Jauretche porque es espectacular. Y el tipo se erige ya en un mito popular, ya en esta etapa, Jauretche era una figura histórica de unidad peronista, en un momento de mucha discusión, mucha confusión, mucha locura, ponerlo a Jauretche en una suerte de garantía de que, para decirlo rápido, la actividad salga bien. Claro. Como saborido cuando recorría todos los lugares antes del 19. Tengo un podcast que no sé bien qué hacer para... Jauretche, Jauretche. En el podcast de esa época, sí o sí, tenía Jauretche. Los billetes de esa época. O lo invitaban, o una frase, o lo encabezabas. Sabes las menciones que se llevó Jauretche en esa época. Durante los 60, fíjate, el tipo iba todos los días a un bar, ahí en Córdoba y Esmeralda. Listo Boquita. Y era una suerte de Listo Boca espectacular, qué grande Boca. Listo Boquita. 1 a 0 Boca, gol de Alan Varela, a los 54 frente a Deportivo Cali. Voy a cerrar con esto porque me queda poco tiempo. No, ya. De hecho, me pasé... Me pasé, no, Rufo. No, para, man. Para, man. Me pasé tiempo. ¿Cuánto estamos? ¿Me hiciste 20, 25, 20? Vamos. Ah, ok, no, tengo tiempo entonces. No, tranca, man. Ey, relajá, ¿qué pasa? ¿No sos feliz? Tengo tiempo, tengo tiempo entonces. No estuve feliz recién porque miré a Rufo y no estaba mirando. Es que a vos la tensión te hace feliz. Sí, la tensión. La tensión de los demás. No, la tensión no me hace feliz. Ah, la tensión. Sí. Me hace re feliz la tensión. A mí me da nervio. Cuestión. ¿Qué es lo que sucede en esta etapa? ¿No? Y esta es la anécdota que quería citar. Lo hemos dicho en otro storyboard punto de contacto con el de Duelos Argentinos. Hacia el 71 Jauretche escribe regularmente en el diario La Opinión. ¿No? El chabón polemizaba. Ya era Jauretche. Pará, estabas contando lo de Córdoba y Esmeralda. No, que al chabón lo iban a ver. Él iba todos los días al mismo bar y era como te cruzas a Jauretche en el bar lo iban a consultar y a él le encantaba. Recibía sindicalistas, estudiantes, militantes de todos los palos. Más de izquierda, más de derecha. Él era un punto de cohesión. ¿Dónde está con onganía de decir a Jauretche? Claro, y él charlaba tiraba sus opiniones. Pero esto me encanta. Jauretche en esta época le tira un bif a Oscar Colombo. ¿Sí? Básicamente es el ministro de Obras y Servicios Públicos de la NUCE y agarra y dice mira, este flasheó no importa, no voy a entrar en detalles. Dice, le tira un bif. Y Oscar Colombo dice ah, sí, lo retó un duelo. No, pero tenía 70 años. Perfecto, Cristian. Mirá esa legislación. Según el código de honor de la época, a partir de los 65 años ya no hay obligación de aceptar. Porque antes era deshonor. Si tenés 64 y no aceptás, eso es un cagón. A partir de los 65 yo te desafío y si querés no aceptás. Jauretche dice la pigersmith que no voy a aceptar. ¡No! Acepta igual. Jauretche dice vamos a duelo, dale listo, vamos a duelo. Nos matamos, nos matamos. Si nos matamos, nos matamos. Si nos matamos, nos matamos. ¿Qué pasa? Fíjate, su sobrino Ernesto y su compañero de militancia Rodolfo Galimberti van a buscarlo y le dicen bajá un cambios no aceptes un duelo tenés 70 años. Arturo, te la van a poner Smith. De dicen dejame pelear en tu representación tipo trial by combat dejale que vaya al loco Galimberti y lo haga pigersmith al loco este. ¿Entendés? Los testimoniales. Las bolas. Yo voy a pelear en mi duelo y de lo que lo llegan a convencer es de que adapte la modalidad porque el otro lo había desafiado un duelo que aparte 20 años más joven era el otro. ¡Qué botón! Un botón. Lo había desafiado a un duelo de espadas. ¡No! ¿Qué tiene, Elisa? ¡Qué paja, hermano! No, pero vamos a jugar bien si vamos a jugar. Pero ¿cómo vamos a jugar contra uno de 20 años menor? ¿Cómo que tiene? El chabón de 50 años a espadazos a uno de los 70. Claro, a espadazos me parece mal. Yo pensé como fue el chumbo cada uno. Lo convencen y Jauretche dice ok, ok, pueden tener un punto vamos con el bufoso. Vamos con el bufoso. Vamos con armas, ¿no? Básicamente. Bueno, ninguno de los dos le pega al otro. Los dos pifian. A propósito. Termina el duelo y este fue el último duelo por honor de la historia argentina. ¡No! El último duelo Hasta ahora, Cristian. El último duelo hecho con código de honor No. ¿Sí? Fue el de Jauretche Colombo. Lo cual es impresionante. Después, lo último que quería decir es obviamente el final de Jauretche, ¿no? Porque él hasta el último día de su vida con el retorno al peronismo se desempeña como director de Udeba, la editorial de la UBA y ahí fue también nuevamente un momento muy tenso para Jauretche porque rechazaba tanto los desvíos reaccionales de la ortodoxia y la persecución a la militancia de izquierda como la continuidad de la militancia armada. O sea, Jauretche alguien que decía tercera posición volvió Perón déjense de joder déjense de joder y lo que sucedía No, no comamos la curva No, no comamos la curva compañero lo que agarraba y no dejaba ser una figura respetada por todos los bandos porque era Jauretche era una institución ¿viste? Lamentablemente él muere el 25 de mayo del 74 lógicamente fueron a su entierro dirigentes de toda la rama del peronismo incluso de otros partidos insisto se muere la institución argentina 25 de mayo del 74 ¡No! ¡Ayer! Ayer Perón lo vio morir Sí, exacto él no ve la muerte del general en julio de ese año y con esta cantidad de fechas merece una mention la persona detrás de todo esto que no sabía en quién era el antesábato ¡No! No se lo esperaban Me está jodiendo Fue el antesábato todo este tiempo It has always been Jauretche es el autor de las frases tan conocidas como ignoran que la multitud no odia odian las minorías porque conquistar derechos provoca alegría mientras perder privilegios provoca rencor esta es espectacular me pone Dante Sábato tiene una primera teoría de la cancelación sobre Gardel Jauretche dice ahora a Gardel en vez de escucharlo lo analizan es un disparate pedirle conciencia de clase como es un disparate pedirle conciencia de clase a Cassius Clay o a Buenavena él es un mito como Rockefeller con la diferencia de que este no fue un cantor de éxito que empezó de abajo prosperó y se adaptó a su público a un hombre que canta bien no se le pregunta si traiciona o no a su clase ay mirá vos hermoso hermoso lean a Jauretche es fino en serio Jauretche es fino en serio y quiero leer la que promovió este storyboard pero la quiero leer completa porque solo se suele leer la primera parte la quiero leer completa y con esto terminamos nada grande se puede hacer con la tristeza arranca sigue desde la ciencia al deporte desde la creación de la riqueza a la moral patriótica el tono está dado por el optimismo o por el pesimismo nos quieren tristes para que nos sintamos vencidos y los pueblos deprimidos no vencen ni en la cancha de fútbol ni en el laboratorio ni en el ejemplo moral ni en las disputas económicas por eso venimos a combatir alegremente seguros de nuestro destino y sabiéndonos vencedores a corto o a largo plazo ¡Vamos Arturo! ¡Vamos! Aguante boca ¡Y Argentina papá! ¡Story Ball! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!